Hola amigos de Juan y Checho hoy día vengo con un nuevo tutorial después de unos días de descanso y además porque me corté el dedo así que no puedo tocar los bajos pero como habían insistido tanto a través del canal de YouTube que subiera algunas canciones hoy día voy a enseñarles el verso o la línea melódica del barcecito de los chacreros interpretada y popularizada por Héctor Pávez Casanova ya, anteriormente había enseñado la introducción creo, por ahí y ahora voy a enseñar la línea melódica de esta canción ya, vamos a hacer el verso y el coro entonces empezamos con la tonalidad de re mayor y vamos a empezar con la nota fa sostenido eres reina hacemos fa sostenido la, si y la fa sostenido la, si y la y ahora hacemos si, la, sol fa sostenido mi, mi si, la, sol fa sostenido mi, mi después mi, sol, la, sol mi, sol, la, sol mi, sol, la, sol la, sol fa sostenido mi, re, re la, sol fa sostenido mi, re, re en tus lindos repetimos igual que al principio fa sostenido la, si y la y la misma bajada igual que al principio si, la, sol fa sostenido mi, mi ve un brillo que no sé explicar la, si la, si do sostenido y si la, si do sostenido y si la, sol fa sostenido mi y re la, sol la, si do sostenido si la, sol fa sostenido mi, re ya esa sería la primera estrofa y en la segunda estrofa es idéntica ya no tiene ningún cante es que tienes mil encantos pero eso se repite tal cual ya llegamos al coro de aquí ahí cambia un poco la melodía entonces bendición empezamos también con fa sostenido la y si y después la, si y do sostenido repetimos esas tres notas la, si y do sostenido si, si, la ya entonces hagamos a cuatro del coro esas cuatro primeras partes bendición si, si, la ya fa sostenido la y si la, sol, mi la, la, la tu mirar de pasión la, la, la sol, mi re tu mirar la, la, la sol, mi re de pasión después el sol, sal ahí vuelve a repetir la misma linea pero ahorita fa sostenido la y si el sol, sal igual que cuando empezó el coro la, si, do sostenido de nuevo repetimos la, la, la la, si, do si, si, la y ahora viene el amor y la fe fa sostenido la y si la, la, la la, sol, mi y la fe y terminamos igual que la estrofa la la, si, do sostenido si dale la imbécil dulcemente en mi pecho brotó la, si, do sostenido si La, Sol, Fa sostenido, Mi, Re ¿Ya? Ese sería el tutorial de hoy Como les contaba tuve un accidente Así que me tuve un poco de receso Fue bien grande el corte Así que cuando ya pueda tocar con los bajos Le enseño la misma melodía con ambas manos Así que espero que les haya gustado Estamos a dos semanas de lanzar el disco Y está todo casi sin ningún problema Con los derechos de autor Con los falsos populares Y para que yo pueda seguir subiendo videos Y más tutoriales Y información y canciones Les pido que arribita, ahí O abajita donde aparece el suscribirse Se suscriban, ¿Ya? Para que a mí igual me motive De seguir subiendo más tutoriales Porque necesitamos más suscriptores Para que esto igual este canal vaya creciendo Así que compartan, suscríbanse Y ya pronto os cogerá nuestro disco Que quedó muy lindo Así que un abrazo de Juan Y ya Checho también subirá algunos tutoriales Así que nos vemos y que estén muy bien Un abrazo